¿Qué es la inteligencia emocional? En las elecciones anteriores hemos hablado que la inteligencia emocional, quiere decir, cuando yo pueda desarrollar la parte intelectual que controla las emociones, los afectos, los sentimientos, eso me ayuda en muchos terrenos de la vida, en muchos aspectos de la vida, me ayuda a ser una persona con éxito. Hemos explicado cómo me hará responsable controlar los sentimientos. La inteligencia emocional va a formarte una persona responsable. Y hemos explicado cómo te ayuda a tener una visión positiva hacia el mundo, te quitará el pesimismo y te ayudará a ver la realidad como es, sin presentimientos, sin rencor, sin problemas, sin prejuicios. Esto te ayuda a llegar al éxito. Hoy vamos a hablar de otra ventaja de la inteligencia emocional. Una persona que desarrolle su inteligencia emocional puede desarrollar sus habilidades personales, puede desarrollar sus virtudes, como así. Mira, yo después de conocerme a mí, a mis sentimientos, a lo que me afectan sentimentalmente, a lo que me afecta emocionalmente, entonces ya me he conocido bien. Entonces puedo programar para desarrollar las habilidades que tengo. Una persona que tiene la inteligencia emocional desarrollada, que todo eso es en base de la práctica, primero vas a conocer esa lección, cómo manejar la inteligencia emocional y desarrollar la inteligencia emocional. Lo vas a aprender y después lo pones en práctica. Saberlo no te ayuda, practicarlo te ayuda. Entonces vas a desarrollar la inteligencia emocional. Eso te ayuda como la base para desarrollar tus habilidades personales. Una persona que se conoce a sí mismo, entonces conoce a las habilidades potenciales menos desarrolladas que le pueden ayudar en su éxito. Entonces, cuando estudia a sí mismo, va a empezar un plan para manejarse emocionalmente, para manejar sus motivos hacia ese desarrollo de las habilidades. Por ejemplo, yo tengo una capacidad que Dios me ha dado, un don de aprender lenguas. Imaginaos, no es de los pentecostales, del Espíritu Santo, que de repente vienes y hablas de la lengua. No, es una habilidad, un don que Dios te ha dado y puedes aprender idiomas. O, esa capacidad que todos los seres humanos tenemos de aprender idiomas puede ser que no sea tan desarrollada en algunas personas. Pero tú para tu éxito necesitas aprender un idioma. Ahora bien, le falta suficiente motivación. No tienes suficiente motivación y nunca vas a aprenderlo. Aunque sabes, por ejemplo, si aprendes persa, inglés, no sé, árabe, puede abrir otros terrenos en tu negocio, en tu comercio, en tu estudio, en tu trabajo, en lo que sea. Entonces, mucha gente por falta de emoción, por falta de motivación, nunca viene a desarrollarse esa habilidad, esa capacidad de aprender idiomas. Entonces, siempre se quedará al margen y nunca va a llegar el éxito. Pero cuando tú tienes la inteligencia emocional bien desarrollada, ya dices, mira, yo tengo esa habilidad. Necesito aprender idiomas. No tengo motivación. Muy bien. Ya conozco a mí mismo que me falta la motivación. Entonces, vengo a estudiarme por qué me falta la motivación. ¿Qué me pasó que no me deja que yo aprenda idiomas? ¿Qué necesito? Yo cuando voy a estudiar voy a ver muchos, podemos decir, contratiempos, obstáculos mentales que me están impidiendo llegar a empezar, a comenzar estudios de idioma. ¿Cuáles son estos obstáculos? Mira, yo cuando era, por ejemplo, niño, entonces en la escuela el profesor de idioma me trató mal y me hizo odiar el idioma, por ejemplo. O no sé, en calificaciones, cuando yo estaba pasando exámenes del fin del año, entonces en las calificaciones perdí el examen del idioma. Entonces, odio inglés, odio folá. Entonces, de ahí para adelante siempre odiaba esa lección. Porque después, cuando llegué a la casa, mi padre me pegó bastante y me retó, no sé, me criticó, mi madre se enojó porque yo había perdido ese material. Entonces, ese odio ha sido bien arraigado en mi parte emocional. Cuando una persona tiene la inteligencia emocional desarrollada, dice, yo sé manejarme bien, yo sé cómo quitar el odio, hay una fórmula interior del ser humano que es la fórmula de manejar odio y el amor. Sí, es manejable. Todo lo que es odio es manejable. Se puede quitar el odio, se puede desarrollar el odio, se puede bajar el amor, se puede aumentar el amor. Hacia cualquier cosa. Tú puedes decidir hoy amar a tal cosa o odiar a tal cosa. Pero tiene un proceso, un proceso mental, un proceso psicológico. A través de ese proceso puedes llegar a amar o a odiar. Y hay una ciencia, o mejor dicho, hay un estudio bien desarrollado de cómo manejar motivaciones de los seres humanos. Que, inshallah, en las siguientes clases, que se llama manejo de motivaciones, lo vamos a explicar. Cada paso, cómo lo puedes hacer. Entonces, tal vez alguna persona dice, eso es un milagro. No es milagro, hermano. Eso es posible. Se lo están haciendo. En Hollywood, por ejemplo, en muchas de las películas de Hollywood, te lo están haciendo. Metiendo en tu cabeza odio. Islamofobia, ¿de dónde viene? ¿Por qué cada persona que me ve? Muchas veces a mí me ha pasado en América Latina, es mi experiencia personal. Cuando me ven con turbante, con barba, con la capa, entonces mucha gente dice, ¡ay, bomba! Señor Ben Laden, no sé qué. ¿Por qué? ¿De dónde viene ese odio? Ese odio es el fruto de una planta sembrada por Hollywood y por los noticieros mentirosos sionistas, entre otras. Entonces, ellos lo manejan. El odio lo maneja. El amor lo maneja. Hoy en día, ¿cuántos grupos que dicen amamos a Israel genocido? Lo aman. Ellos dicen que no nos importa que Israel sea genocido. No nos importa que Israel mataninos en casa, no nos importa nada. ¿Cómo así? Que quiere decir, cuando le han manejado el amor y lo han metido en el corazón de una persona, malinterpretando las enseñanzas del Antiguo Testamento, suponiendo que, por ejemplo, el pueblo judío es el pueblo escogido de Dios, y así metiendo en la cabeza de esas personas poco a poco ese amor, desarrollándole a través de muchas películas, y de ahí la persona, de repente, abre el ojo, ve que ama a Israel, ama a un régimen sionista matanino genocido, y en otro lado, está odiando a los musulmanes, está odiando a los libros sagrados, o odia a todo lo que sea de Dios. Imagínense. O, por ejemplo, hoy en día, en un principio, por ejemplo, hace unos 30 años antes, en la isla Cuba, por ejemplo, cada persona que suponían que es gay, le perseguían, le metían en la cárcel, un montón de otras cosas. Pero hoy en día, imagínense en Cuba qué está pasando. En otros países de América Latina, lo mismo. En un día, los gays, por una práctica abominable, que dice la Biblia en Levítico 18, también en 22, lo considera abominable. Entonces, una cosa tan abominable que la gente lo odiaba, poco a poco, manejando las emociones de la gente, lo llevaron hoy en día al revés. Si tú seas un homofóbico, es una desventaja. Tú tienes un vicio, es un vicio que eres homofóbico. Tienes miedo de los homosexuales. ¿Por qué tienen miedo? No, no son gente tan, podemos decir, tan horribles tal como parecen. No, son todos diferentes, son buena gente, orgullo gay, etc. Imagínense, nosotros en la vida real estamos viendo que el odio y el amor se están manejando por los medios de comunicación. Si los medios de comunicación lo están manejando, tienen una fórmula de cómo manejar el odio y el amor. Si tú puedes aprender esa fórmula, tú también puedes manejar el odio y el amor de la gente. No estamos hablando de la realidad. La realidad está bien clara. La realidad, la verdad está bien clara. Una práctica es una práctica, por ejemplo, abominable, te lleva al infierno, es un pecado, le ensucia el corazón, te quita la vida espiritual y eso es la práctica homosexual. Eso es la realidad. Pero cómo reflejar la realidad y manejar las emociones de los pueblos, esto está bien clara. Otro ejemplo que le puedo dar es manejar las elecciones. La democracia no es lo que el Estados Unidos, el imperio lo busca, pero ellos han aprendido a través de esa ciencia que se llama manejo de inteligencia emocional, ellos han aprendido cómo manejar emociones de los pueblos. Así van a dirigir la democracia hacia donde quieren. Entonces, en un país que hay democracia, pero no hay influencia gringa, para ellos la democracia no vale para nada. Como Irán, mi país, Persia. En Irán, todas las autoridades han sido elegidas democráticamente, directamente o indirectamente por el pueblo. Pero esa democracia no vale. ¿Por qué? Porque el manejo, la llave de manejar emociones de ese pueblo no está en manos de los gringos. Por eso no vale. Ellos dicen, el complejo me lo da, está bien. Cuando la democracia está en mi mano y los medios de comunicación para lavar los cerebros, para manejar emociones del pueblo, está en mi mano, vale. Entonces, esa democracia sí es democracia. ¿Por qué? Porque yo a través de ingreso de dinero, a través de manejo de las, podemos decir, de las personas influyentes, puedo manejar la democracia hacia mi propio bolsillo. Eso entonces está bienvenido. La democracia, que ellos lo aceptan. Por ejemplo, si en Venezuela una persona, a través de votos del pueblo, va a ser presidente legal, constitucional del país, pero esto no está a favor de los gringos, está mal. Entonces, los gringos hacen todas las conspiraciones y no le importa. Todo tipo que pueden hacer en contra de un pueblo digno, como el pueblo de Venezuela, lo hacen. Para quitarle todo. ¿Por qué? Porque tiene una democracia, pero no está dentro del paquete de manejo de emoción de Estados Unidos, que ellos, por ejemplo, Estados Unidos no puede manejar todas las cosas para meter en la cabeza de la gente lo que ellos quieren. Entonces, hemos llegado a ese punto. Está bien claro que se puede desarrollar las emociones que pueden ayudarnos a llegar al éxito o, si dejas que los demás te manejan, te dejas viendo la tele, esa basura de lleno de, podemos decir, cosas, la verdad, infernales. Te van a facilitar los pecados, que es decir, poco a poco, en lugar de desarrollar las habilidades, las emociones que te lleva a ser una persona exitosa, un pueblo exitoso, le llevan a un pueblo a una decadencia total, porque le están manejando. Hermano, no hay opción, o tú te encargas de manejar tus emociones, o ellos vienen a manejarte, porque existen emociones. Es como timón de un barco, o lo agarras o lo dejas. Si lo agarras y vas a resistir, puede manejarte a ti mismo, a tu barco, a tu vida, a dónde vas. Pero si lo dejas, hay muchas corrientes en agua que te lo van a manejar, tal vez te van a llegar a una aniquilación total. Entonces, nosotros vemos en dónde las redes sociales, las redes de influencia mental, las universidades y entre otras cosas. Está en manos de ellos, entonces vamos a ver la decadencia moral, paso a paso, se está metiendo en un pueblo. Poco a poco, una práctica, por ejemplo, homosexualidad. No sé, que los hombres dejan a su esposa andar con otro hombre en el nombre de la libertad sexual. Entre otras cosas, que todo llevará a destrucción de la familia, destrucción del núcleo familiar, destrucción de todo lo que es las ventajas espirituales de la vida humana, ellos lo están atacando. Y poco a poco va a haber esa política faraónica que el sagrado Corán dice. El faraón, el faraón de Egipto, sí, el mismo, manejaba emociones. El sagrado Corán dice, Faraón tenía una política para desarrollar las habilidades emocionales de los hijos de Israel. Les hacía a ellos sentir menospreciado. Sentir que la verdad, yo soy inferior y vale la pena que dejo en manos de colonia de faraón para que ellos nos colonicen. En todos los pueblos que sienten menospreciados. Yo estaba en un país de América Latina, en la tele nacional de ellos, los actores menospreciados de ellos, la verdad, porque ellos tenían ese sentimiento inferior, falta de personalidad. Venían y hacían chistes insultando a su propio pueblo. Que por ejemplo, si yo estaba en un país que yo vi un ladrón, imagínese de qué país era. Sí, era compatriota mía, jejeje. Y eso no tiene risa. Menospreciando a tu país, diciendo que si en un país extranjero has visto un ladrón, era también de los tuyos. ¿Qué es eso? ¿Por qué es necesario en estas redes sociales, en los medios de comunicación, hacer que el pueblo se siente menospreciado, inferior a los gringos? ¿Por qué? Porque cuando manejas esa emoción, puede meter en la cabeza de ellos, ya que eres inferior, necesitas un amo, un patrón gringo. Ellos entonces manejan la elección en tu país, ellos entonces manejan el estudio en tu país, las universidades, élite debe ir a estudiar en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, a través de ese manejo de las emociones, ellos están manejando al mundo. Vamos a ver. Si tú puedas aprender, hemos dicho, agarras el timón de tu vida, agarras el timón de manejo de la inteligencia emocional tuya, y ahí dice, yo decido por mí mismo, yo debo ser exitoso, yo voy a enfrentar todos los obstáculos y voy a ser la persona con éxito. En la vida familiar, en la vida social, y voy a cambiar el destino de mi pueblo. Cuando te sientes así, entonces empieza a trabajar. Una persona que tiene esa fe, esa confianza, empieza a luchar. La lucha es una lucha intelectual. Ahora, hoy en día, cuando hablamos de la lucha, no es la lucha del arma. Imagínense, la persona que levante el arma, tal como en los evangelios tenemos, con la misma va a ser aniquilada. Hoy en día, nuestra lucha es una lucha intelectual. Cuídense. La persona que hoy en día tiene la palabra, la lógica, y está manejando los medios de comunicación, está manejando inteligencia emocional de los pueblos, que si las emociones de los pueblos están en su mano, esa persona ya tiene el éxito. No la persona que maneja los aeronaves, o ni la persona que tiene portaaviones. Hoy en día, Estados Unidos está perdido. ¿Por qué? Porque poco a poco, a través de estas redes sociales, en este, podemos decir, campo mundial, la gente se están conectándose, se están despertándose. Quiere decir, poco a poco, el Estados Unidos está perdiendo su influencia en la emoción intelectual de la gente. Entonces, los pueblos del mundo se están saliendo de la negligencia. Cuando tú pierdes la negligencia, abres los ojos, vas a buscar la verdad. Cuando buscas la verdad, vas a entender que Dios te ha creado en su imagen. Tú tienes un espíritu divino que mereces ser autoridad de tu propio éxito. Entonces, saldrás de la falta de la responsabilidad. Déjame contar una cosa. Un día, un político francés llegó a Irán. En una discusión que tuvimos con él, ¿sabe qué dijo? Y él nos criticó. Dijo, ¿por qué en Irán no permiten que hayan discotecas, locales que venden alcohol? ¿Por qué no hay? ¿Por qué no lo permiten? Y entonces le hemos preguntado, ¿por qué considera que hace falta estos locales nocturnos? Y él dijo, si dejan a los jóvenes, mira, un político francés, no lo voy a nombrar. Dijo, cuando dejas a los jóvenes, cuando dejas a los jóvenes, en una vida intelectual empezarán a ver la verdad. Y vienen a criticarnos. Entonces, eso promueve, ya que son jóvenes con mucha energía, van a hacer muchos movimientos juveniles en contra de los políticos. Entonces, nosotros, siempre para entretener y mantener ocupado a los jóvenes, manejamos la inteligencia emocional de los jóvenes. Los intereses de los jóvenes, sea todo el ombligo y bajo el ombligo. El único que le importa es cómo pasar fin de la noche, con quien acostar, el sexo, porno, ta, 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 ta. Este joven nunca va a ser un joven revolucionario. Porque están pendientes a estas necesidades carnales. Y cuando más te vas a meter y vas a tomar agua del mar, que es salado, te va a dar más sed. Una persona con más sed sufrirá más. Y entonces, siempre tiene la cabeza metida en estas cosas. Si tiene a los jóvenes en los videojuegos, que nunca van a salir de los videojuegos, el único que le importa es cómo llegar al siguiente paso y cómo, no sé, ganar en, no sé, ese videojuego. Entonces, o en fútbol, en todo lo que puede ocupar la cabeza de los jóvenes, manejar emociones de los jóvenes que no se metan en la política. Que no critican a los colonizadores. Eso es lo mejor. Entonces, él, ese político francés, dijo, nosotros siempre lo tenemos. Entre las tácticas y estrategias que tenemos, es mantener a los jóvenes en los vicios de tal modo que nunca salgan a pensar lo que estamos metiendo a ellos y a su pueblo y a su país. Entonces, cuando haya más lugares nocturnos, cuando haya más corrupciones, más gays, más lesbianes, más LGBT, etc., etc., entonces vamos a tener emociones de los jóvenes metidos en los vicios y los vicios todos te darán la adicción. Y adicción es una tendencia tan fuerte que no le deja despegar para ir a ver qué está pasando, qué está pasando, qué te está haciendo. Eso es otro de los políticos de Faraón que está en el Sagrado Corán, que el Sagrado Corán dice, mataba Faraón, mataba a los varones y mantenía a las mujeres quitándole el pudor, llevándole a los vicios. A las mujeres a los vicios, porque cuando una mujer se corrompe, puede corromper la sociedad. Con esta razón que cada día está de moda andar más desnudo, andar más sinvergüenza. Eso es la política colonizadora que maneja emociones de los pueblos. Entonces lleva a la juventud a una vida irresponsable, una irresponsabilidad social. No me importa quién me ha robado recursos naturales, ¿qué me importa? ¿Por qué meterme en esos asuntos? Es que ya estoy metido en un problema con mi novio, con mis novias, etc. Vamos a ver, lo que Dios nos ha exigido es manejar las emociones. El creyente en el día del juicio final debe responder por lo que ha amado y por lo que ha odiado. Entonces tú debes manejar, dentro del concepto religioso, debes manejar tus emociones. No puedes dejar timón de tu vida en la mano de otro. Entonces debes enriquecer tu vida con un plan, con un plan bien desarrollado. ¿Cuántos años vas a durar? ¿Tienes 70 años? ¿80 años? ¿Cuánto vas a tener de la vida? ¿Eres ahora joven? ¿20 años? ¿30 años? ¿40 años? ¿Cuánto le falta? ¿20? ¿30? Para lo que te falta de la vida, debes tener un plan. Bueno, un tercio estás dormido. Un tercio de la vida vas a dormir. Otro tercio debes pasar para las cosas necesarias, ¿no? Para comer, para ir al médico, no sé, ta, ta, ta. Te quedará casi un tercio dentro de tu voluntad, lo que puedes manejar. Entonces, si me haya quedado 30 años de la vida, ¿sí? Entonces, dos tercios que ya está prácticamente perdido, ya tengo 10 años. ¿Para qué? Para cambiar al mundo. Y tú lo puedes. Entonces, poco a poco, teniendo esa fe, esa certeza, nunca vas a perder la motivación. Eso es que la inteligencia emocional te ayude en desarrollarte. Porque cuando vas a encontrar un obstáculo, el obstáculo no te va a manejar las emociones para meterte, inyectarte la decepción. No, no. Cuando hay más obstáculos, esto te va a despertar más vigor, más valentía para luchar, más resistencia. Cuando seas más resistente, eres más inquebrantante. Nadie puede quebrarte fácilmente. Vas a ser más resistente. Entonces, harás un esfuerzo para conocer tus habilidades. Ya sabes que puedes manejar tus habilidades. Lo vas a estudiar. Un pueblo va a estudiar sus capacidades. ¿Cómo podemos ser el pueblo más soberano del mundo? Lo puedes ser, pero con dignidad. No vamos a robar riqueza de otros pueblos. No vamos a ser como los gringos. No vamos a ser como los colonizadores europeos. No, no. Eso de camino no es un camino digno. Es indigno. El camino de los ladrones es indigno. Vamos a ver un camino digno que respete los valores de la vida, que respete la familia, que respete el amor en el mundo. Entonces, con esta visión realista, tú puedes entender a ti mismo, a tu pueblo. Te vas a desarrollar a ti mismo. Vas a ser un gran líder y vas a desarrollar a tu propio pueblo. Entonces, la palabra final. La inteligencia emocional es clave del éxito. Pero tiene los pasos que en siguientes videos lo vamos a pasar. Esperamos tu comentario, hermano. Piensa en lo que hemos dicho. Escríbanos lo que piensas. Eso nos ayuda para preparar otras charlas mejor. Que Dios le bendiga. Un abrazo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!